Hola Ya sé, no te preocupes Yo ahorita te voy a maquillar, tú tranquila Te voy a poner un poquito de este primer Hay que ponerte solamente un poco Porque si te pongo mucho literalmente quedas blanca Este me gusta, es el que yo uso generalmente Solamente un poquito A ver, cierra los ojos Te voy a sobar tantito tu cara, ¿vale? Porque veo que vienes un poco estresada Sí, no te preocupes Ok Ok, ahorita te ves como que muy gasparín Pero ahorita se te va a quitar después de que te ponga la base Porque te digo que se hace muy claro Ahora te voy a poner un poco de esta base Esta base antes era mi favorita Pero la dejé de usar Porque como ya sabes, tú y yo tenemos la piel grasa No nos conviene utilizar este tipo de base Y voy a usar esta brocha Y voy a usar esta brochita para ponértela Esta también era mi favorita Es que todas son de la misma marca Y antes era mi favorita Esta fácilmente la mira Yo estoy pegando la lista Entonces voy a usar Mi favorita Muchasura Es el que se llama Estoy Mark distracted ita E ому Ya hay Ci Que D A ver, ven, acércate un poco Me voy a tardar un poquito en esto Porque acuérdate que tiene que entrar Todo bien a tus poros, vale Ok Love it A ver un poquito más Ahora te voy a poner un poquito de corrector Porque se ve que tienes muchas ojeras Se ve que estás bastante agotada Te voy a poner de estas porque Tienes unas ojeras de mampache muy cañones Tienes unas ojeras A ver, estírame un poquito tu ojo O sea, ve hacia arriba por favor Ok, a ver Ok Ok Ahora te voy a poner un poco de rubor Porque recuerda que tenemos que darle vida y color a esa cara ¿Cuál quieres? ¿Qué color quieres? ¿Qué color quieres? El naranja Yo diría O sea, el rosadito si está bonito Pero yo siento que un naranja o un rojo Te haría ver mejor Más por tu color de piel O mío Que bueno, yo soy morena Pero tú eres más clarita Pero tú eres más clarita, ¿sabes? Y a ti te quedan como que más colores Ok 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 Entonces el naranja Va Me late Voy a ponerte un poco Y a ti quedan como que más colores 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 Y a ti quedan como 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 colores A ver Haz como si estuvieras feliz Sonre Ok A ver Esto es para que se te marque las manzanitas Y ahí puedo agregar A mi me gusta hacerlo a toquecitos Porque si lo hago así siento que corro todo el maquillaje Si Es el mejor consejo Ok Ok Te voy a enchinar las pestañas vale Porque acuérdate que hay que tener Nuestras pestañitas super bonitas Para que luzca nuestro ojo A ver Volte a ver hacia acá por favor Si tu mirada Obvio Hacia acá Ok A ver No parpades porque si no te voy a pellizcar Y no va a ser mi culpa Ok Andale así A ver Andale muy bien Que diferencia Es que tu si tienes pestañas de aguacero Si Muchísimas Las mías por lo menos están chinas siempre Ahora te voy a agregar un poco de rímel Para que se vean como que más oscuras Más peinaditas tus pestañas Si Y Más peinaditas reducing A ver vuelta Vuelta a ver un poquito hacia arriba O sea no tanto porque si no Te voy a manchar aquí arribito Ok A ver A ver la otra Ok También te voy a poner un poco El hacia abajo vale Y ahora voy a agregar un poquito de fijador Ya para que estés lista De irte a tu fiesta Un poco de Y ya está. A ver, cierra tus ojitos. Ok, te voy a cubrir los ojos de todas formas porque si te llega a caer fijador en los párpados y como ya tienes un poquito de maquillaje, se te van a hacer unas líneas horribles. Y de por si tú tienes muchos, muchos pliegues en tus ojos. Sí, no te preocupes. A ver. Ay, aparte huele delicioso, me encanta porque es menta fresca, fragancia menta fresca. Sí, este me gusta mucho porque es natural, o sea, no es 100% natural, pero es más natural que otras marcas. Así es. Ya lo único que nos falta es labial, pero yo creo que para que te veas natural y quede conforme a tu maquillaje. Sí. Te voy a poner este. Que este ya es viejito, pero me gusta mucho. No. 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 a ver, ok ok, ay me gusta como quedaste aparte esta muy bonito porque mira tiene como unos brillitos ay amiga me da gusto verte visto bueno ya sabes cualquier cosa me marcas, mucha suerte por favor tranquila y todo se va a solucionar con tu nombre muy bien, bye